Bienvenido, soy Marcos, raya delgado, para dibujarbien.com. En este vídeo te voy a enseñar el proceso que he seguido para llevar a cabo esta ilustración y te presentaré un universo en el que he tenido el placer de colaborar y en el que puedes participar tú también. Bienvenido, el primer paso de todo encargo es un cliente que te hace su petición, en este caso un dragón majestuoso que reflejase un enorme poder. Segundo paso, ponerse a trabajar, dibujando y proponiendo ideas. Plantee una primera versión dinámica, fiera y con forma de Q, por lo del nombre de Kian, ya sabes, pero al cliente no le acabó de gustar y remarcó las directrices. Un dragón dibujado de manera que reflejase un enorme poder sin la necesidad de demostrarlo activamente. Solo con la mirada tenía que bastar. En un segundo ataque decidí matar varios pájaros de un tiro. Modelé la cabeza con Zbrush, para después usar el render e integrarlo en Photoshop. Así, solo me quedaba convertirlo en dibujo y hacer el resto del cuerpo y el fondo. De esta manera he obtenido una ilustración completa, un modelo 3D de la cabeza, para poder usarlo en futuros proyectos o imprimirlo con una impresora 3D. Y por último, demostrar cómo puedes ayudarte con un programa 3D, como Zbrush, para llevar a cabo una ilustración. Para mí, es la primera vez que lo uso así, pero hay muchos otros artistas que lo hacen a menudo. Es una buena manera de ahorrar tiempo, sobre todo si tienes que hacer dibujos desde diferentes puntos de vista. Como verás, la ilustración final tiene una especie de yin y yang, formado por el propio cuerpo del dragón. Ya que el mundo de Qian es marcadamente bipolar, con una cara y una cruz perfectamente definidas, consideré que algo así le quedaría bien. Si no te fijas demasiado, no se aprecia la primera. No era el objetivo de la ilustración, es un añadido personal que me pareció interesante incluir para los espectadores más sagaces. Me gusta añadir en mis creaciones este tipo de detalles, para que volver a mirar uno de mis dibujos y diseños tenga recompensa. Personalmente, me encanta la sensación de encontrar estas sorpresas en las obras de otros artistas y autores. Te hacen sentir parte de la obra. Ahora, mientras disfrutas del resto del proceso de creación, voy a relatarte un fragmento de texto para que conozcas el universo Qian. Este mundo te necesita. Sin ti, puede morir. Contigo será un sueño hecho realidad, que además podrás tocar. Presta atención, amigo mío. Qian es un planeta extraño por su forma de moneda. Dos realidades, dos mundos forman su todo, cara y cruz. En su centro se encuentra el orbe, una enorme esfera mágica brillante sobresaliendo por ambas partes de este mundo. En cara siempre es de día. En cruz, la oscuridad y las sombras reinan constantemente. En el canto de esta moneda, hay día y noche. Es una tierra salvaje y peligrosa, repleta de rebeldes, criminales, piratas y la mayor población de dragones libres. Sí, has oído bien. Dragones libres. Porque ser dragón en Qian no es nada fácil si tienes a montones de humanos intentando cazarte. Pero no todos los dragones son iguales. El gran dragón dorado, el señor de todos los dragones, es un ser místico y lleno de magia. A voluntad, puede transmutar su forma corpórea y adoptar el aspecto que él desee. En cambio, a los otros dragones no les sale nada a cuenta ser demasiado grandes. A más tamaño, son un blanco mucho más fácil para los humanos que los cazan. Si un dragón es capturado por los cazanxalantes, su destino es la esclavitud. La humillación de servir como un simple medio de transporte para los soberanos, nobles y otros personajes importantes de cara o cruz. Entre los pocos bardos que osan narrar las leyendas del dragón dorado, se encuentra Tarkelor. Si lo vieras, sabrías por qué. Es humano, pero parece mucho más. De hecho, dirías que sabe tanto como los propios dragones. Pues sus ojos transmiten un inmenso conocimiento, además de una insondable amargura. Tarkelor tiene muchas historias sobre el dragón dorado. Tantas que parece como si hubiesen sido amigos tiempo atrás. Sus narraciones hablan de los combates contra los cazanxalantes que se atrevieron a plantarle cara al gran dragón. Sobre su curiosidad insaciable por conocer todo acerca de nosotros y de lo poco que le gustan los goblins. Esas criaturas que nadie sabe de dónde salieron, pero que hoy atestan el planeta. No obstante, los mejores relatos son precisamente los que cuentan menos. Aquellos en los que asegura que el dragón dorado ayuda a los peores enemigos de Kian. Los exhalantes. Humanos capaces de sintonizar naturalmente con la magia de espíritu. La magia prohibida. Si le caes bien, pero que muy bien, y le invitas a unas rondas, puede que te cuente la más apasionante de todas. La batalla contra los mismísimos dioses de Kian, cuando todo, incluso el universo, estuvo a punto de desaparecer. Yo ya la sé, pero hoy ya os he contado bastante. No quiero atraer la atención de los dioses sobre mí, y menos la del dragón dorado. Mejor no jugar con seres tan poderosos. Ahora me despido a la manera que hacen en Kian. Bienvenido, viajero. Escoge lado. Elige vida. Suscríbete a mi canal de YouTube y a mi web, donde cada vídeo tiene contenido extra y hay más publicaciones que no quieres perderte. Comparte el contenido con tus amigos en tus redes sociales. Gracias por dibujar bien. Gracias por ver el video.